Ser Podcast Y nos vamos a ir a Bilbao Gallego Porque se está presentando ahora mismo El Tour, el Tour que empieza el sábado Y tenemos ahora la presentación de equipos Al lado del Guggenheim Ya saben que las primeras tres etapas Discurren por Euskadi Y el gran favorito para ganar el Tour de Francia Es un chaval esloveno que se llama Tadej Pogacar, tiene 24 años Es un tío echado para adelante Porque se ha atrevido con un poquito de Euskera Le han dicho lo que tenía que decir A ver, a ver Aupa Bilbao Aupa Atletic Y Gora Oskari Ahí lo tiene Tadej Pogacar Aupa Erreala habría estado mejor Pero es que estaban en Bilbao El domingo están en San Sebastián A lo mejor el domingo se atreve con eso Pero este es el gran favorito En ese Tour de Francia Luego contamos que se ha dicho Como se presenta la gran ronda por etapas Que comenzará el próximo sábado Con una contrarreloj individual Otro protagonista del día Feliciano López Este tenista que se ha retirado hoy A los 41 años Después de jugar su último partido Como profesional en Mallorca Ha perdido con Hoffman Feliciano que ha tenido una carrera Larguísima Empezó en el año 1997 26 años de profesional Ha jugado casi 1600 partidos Ganó 7 títulos de individual 6 en dobles Porque fue un gran jugador de dobles 5 Copa Davis con España Una barbaridad Y además ha sido un tenista Que siempre quería dar espectáculo Nada de tenis conservador Hoy se ha emocionado Recordando a sus entrenadores A lo que le ha apoyado su familia Y ha dicho esto Después de jugar su último partido Como profesional A toda la gente que ha venido a apoyarme Muchas gracias He intentado siempre Entender el tenis como un espectáculo También hacer feliz a la gente Que se esfuerza para pagar una entrada O que está en su casa Delante de la televisión He intentado siempre dar todo lo mejor de mí Para hacer feliz a los fans Espero haberlo conseguido Muchas gracias a todos Por haber venido hoy Un grande Feliciano López Que ahora seguirá ligado al tenis Como director de torneos De la Copa Davis Que se va a disfrutar en Málaga también Pero que ya no jugará Como profesional Y ya pendientes todos Del Gran Premio de Austria De Fórmula 1 Mañana primeros entrenamientos Los equipos Después del Gran Premio de Canadá Van a ver si todas Esas evoluciones que presentan Les sirven para ser más rápidos Aunque hoy los dos españoles En rueda de prensa Tanto Fernando Alonso Como Carlos Sainz Han dejado claro Que el favorito sigue siendo Red Bull Sí, a ver Lógicamente hay más puntos En la mesa por jugarse Tanto el sábado como el domingo Pero bueno Tendremos un ojo puesto En Red Bull también Que seguramente serán muy fuertes Estar al nivel Al nivel de Red Bull Yo creo que es bastante complicado Porque habría que mejorar Mucho, mucho, mucho El coche Traemos mejoras Que esperemos que vayan En la dirección correcta Pues sería quizás Demasiado optimista Pensar que de repente Vamos a estar al nivel de Red Bull Así que ciclismo Tenis Fórmula 1 Y poco fútbol Porque el mercado Está bastante parado Luego repasamos Los nombres del día En el mundo del fútbol Uno de ellos Luis Enrique Que está ya en París Y que parece que está Preparando El equipo Para el próximo año Y que en próximos días Será Su presentación oficial Enseguida vamos con todo Pero lo primero Vuestros mensajes Buenas tardes Señor Gallego Yo tengo una pregunta Para usted Usted Si hubiera estado En el caso Del señor Valverde Y fuera de palabra Palabra Con lo que nada Se puede mostrar De lo que le haya dicho Y las palabras Hayan sido muy feas Sobre la salud De un hijo suyo ¿Usted qué hubiera hecho? Solamente Quiero que me responda eso Gracias Saludos Otro para ti No sé lo que hubiera hecho Pero si hubiera hecho Lo que hizo Valverde Me hubiera equivocado Igual que se equivocó Valverde Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes De Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica Y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz En el WhatsApp 689-49-4825 Hola Buenas tardes Gallego Hoy he leído Que piden Cinco partidos Para Valverde Por el puñetazo A Baena Y yo me pregunto ¿Y a Baena Cuánto le caerán Por el insulto A su familia Y todo lo que le dijo Venga Buenas tardes El WhatsApp De Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego Anda Espabila Empezamos Esto que suena Es el himno oficial Del próximo campeonato Del mundo femenino De fútbol Que se celebra Dentro de un mes En Australia Y en Nueva Zelanda Y donde va a estar La selección española Va a jugar Sus tres primeros partidos En un grupo Donde están Zambia Japón Y Costa Rica Y lo traemos aquí Porque la selección española Juega un amistoso Ante Panamá Dentro de nada Y además Se juega en Avilés Y se habían vendido Todas las entradas Seguro que va a haber Un ambientazo Para ver a las chicas De la selección española Manfredo Álvarez Compañero Buenas tardes Buenas tardes Gallego Efectivamente Muchísimo ambiente En el Suárez Puerta De Avilés La megafonía Todo lo que da Como una romería Asturiana de verano Aunque hoy El tiempo ha estado De primavera En Asturias Lloviendo por la tarde Y ahora mismo Unos 15 grados De temperatura Casi 5.000 Espectadores Para ver a la selección De Jorge Vílda En este penúltimo Amistoso Previo al último ensayo Frente a Dinamarca Mañana La lista definitiva De 23 El Mundial De Australia Y Nueva Zelanda Está a las puertas El 23 de julio Y ya tenemos La alineación confirmada Con algunas novedades Quiere hacer la última prueba El técnico español Misa Rodríguez Estará en la portería En la defensa Ona Valle Laia Codina Jana Fernández Y Olga Carmona En el pivote María Pérez Por la derecha Irene Monteno En la izquierda Alexia Putellas Que estará en el equipo titular Del once español Y arriba Marta Cardona Eva Navarro Y Esther González Tiene que ser difícil Tiene que ser difícil Para algunas de las chicas De la selección Saber que viene La lista definitiva Y que alguna Se va a quedar fuera Así que serán Momentos de incertidumbre Con ese ambientazo Una romería asturiana De verano Me ha encantado Esa imagen Manfredo Oye Manfredo Por cierto Estarás aprendiendo francés ¿No? Estoy aprendiendo francés A pasos agigantados Messier Y poco más Y Bonsoir Dos hijoneses En la liga francesa Marcelino García Toral En el Olympique de Marsella Por eso te digo Luis Enrique En el París Saint Germain Es que esa conexión Marsella-París Esa conexión asturiana Te va a obligar a ¿Cómo está lo de Luis Enrique? Cuéntanos algo Bueno Lo último que sé Que creo que es Que la semana que viene Se resuelve todo Es lo único que Yo él solamente te digo Le he mandado Una bandera francesa Y ha respondido Algo así como Olala Algo así Poco más Y luego nada Marcelino García Toral Lo que le he dicho Dice bueno Te vas a una ciudad tranquilita Porque Marsella Imagínate Y una afición impresionante La verdad es que Va a estar muy bien Muy divertido Y aquí en Asturias Evidentemente Estaremos mucho Más pendientes Que en el resto de España Y es un lujo Para nosotros Tener a dos esportionistas allí No, no Que va a tomar interés La liga francesa Que yo me imagino A Luis Enrique Que se supone Está en París Andrés Sonrubiaparí Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Pues sí Ha estado en París Bueno, llegó ayer Llegó ayer Para cerrar prácticamente Su fichaje por el PSG Faltaban unos detalles También componer Su staff técnico Y algunas cosas Que estaba diseñando Para la próxima temporada Hoy por la mañana Ha visitado El nuevo centro de formación En Poissy El PSG va a estrenar Un nuevo centro de formación A partir del 10 de julio Que es el día Que se va a reincorporar Oficialmente a los entrenamientos Recordemos que Mbappé no va a estar El 10 de julio Porque a priori Va a reincorporarse El día 18 Porque los internacionales Tienen una semana más De vacaciones Pero ha estado en París Y se ha aterrizado En Barcelona Hace unos minutos Luis Enrique Me imagino Luis Enrique Preparando la reunión Con Alkelaifi Diciéndole Bueno, pero Mbappé Va a seguir O no va a seguir Porque claro No es lo mismo Un equipo sin Mbappé Que con Mbappé Y claro, Alkelaifi Diciéndole Bueno, pues mira No lo sabemos Así que habrá que esperar Hasta cuando se pueda Por cierto Que Mbappé Ha colgado en su Instagram Unas fotos De sus vacaciones En la playa En una de ellas Sale hablando por teléfono Claro, esa va a ser Portada de miles diarios Porque van a poner Mbappé esperando noticias De la reunión Que se supone Va a haber en París Próximamente En Rubia Para decidir Que se sabe Reunión que será La de la madre De Mbappé Sí, bueno Lo que sabemos nosotros Es que la madre De Mbappé La familia de Mbappé Y el propio jugador Están en Miami He preguntado al club No han confirmado Ni han desmentido Una posible reunión Mañana viernes Lo que está claro Es que hay que estar atento Porque Gallego Este culebrón Cada día o cada hora Añade nuevos episodios Y la postura del PSG Es verdad que no ha variado Si no renueva O si no constata En los próximos días Que quiere renovar Hay que recordar Que tiene contrato Hasta 2024 Y hasta el 31 de julio Puede ejecutar una cláusula Para renovar hasta 2025 Que ya ha comunicado Vía carta Que no lo va a hacer Si el PSG No constata eso Le va a vender Así que estaremos atentos Los próximos días Porque la postura del club Es inflexible Y el futbolista Supedita a su futuro A su contrato Hay que recordar también Gallego Que si sigue en el PSG Esta temporada Cobrará Aparte de su sueldo Que son 90 millones De euros brutos 70 millones De prima de fidelidad Todo esto lo soluciona Luis Enrique En cuanto hable con Mbappé 10 minutos Y se acabó Gracias Sonrubias Seguimos en Ahora 25 Deportes En la SER Por cierto Que me manda un mensaje Un oyente Diciendo que Cuando Manfredo Ha dado la alineación De la selección española Femenina de fútbol En vez de Irene Guerrero Ha dicho Irene Montero Y que casi se sale De la carretera Irene Montero Bueno no hubiera pasado Nada tampoco Pero no Era Irene Guerrero No Irene Montero Luis Enrique Ha vuelto a Barcelona Y en Barcelona Santiago Valle Siguen a vueltas Con el mercado Y el mercado reducido Que tiene el Barça Por el límite salarial Y la posición De medio centro Sí Y además Hoy esta tarde Ha habido una reunión Importante Entre Deco Y el representante De Dembélé Es la primera toma De contacto Entre los dos Y si Sokoe La gente del francés Ha comunicado al Barça Que Dembélé Quiere seguir Tiene que renovar Su contrato Recordemos Y que no le van a ejecutar La cláusula De 50 millones Que tiene este mes de julio Para salir Su cláusula es de 100 Pero en este mes de julio Baja al 50 Dice Dembélé Que no le va a ejecutar Porque quiere seguir En el Barça Y en el Barça Pendientes del medio centro La opción Brozovic Está complicada Y avanzaban Los compañeros del diario AS Que el siguiente en la lista Es Uriol Rumeu El medio centro del Giro El medio centro del Barça Le va a costar En Villarreal El nombre propio Es Pau Torres Un central Que parece Se va a la Premier Casi seguro Xavi Sidro ¿Cómo está eso? ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Bueno pues el fichaje De Pau Torres Está prácticamente Encarrilado Y casi hecho Con el Aston Villa El equipo inglés Ha mejorado la oferta En las últimas horas Unos 40 millones de euros Cinco en variables Y el acuerdo Está prácticamente Finiquitado Si no pasa nada Una Gemeri Va a contar con Pau Torres Que firmará por cinco temporadas Y mejorará notablemente Su salario Además el Villarreal Ha cerrado también Su segundo fichaje De la temporada Tras Denis Suárez Hoy ha hecho oficial La llegada de Santi Comezaña Quien llega libre del rayo Y firma por cuatro campañas El jugador Pasará El reconocimiento médico La próxima semana Y se incorporará ya Al trabajo de grupo En Sevilla Ayer en un acto Con los socios Antiguos Del club El presidente Pepe Castro Recibió Esto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fieles Fieles de Nervión Cuando quedas Un sonido de viento Fran Ronquillo ¿Qué pasó ahí? Pues nada Que ni las cinco UEFA Gallego bajo su mandato Ni la cuarta clasificación Champions consecutiva Ni todos los logros Que ha conseguido Este presidente Convencen A todo el mundo Y lo más grave No es que Le pitaron Es que algunos Hasta abandonaron su asiento Y se fueron al bar A tomar una cerveza Mientras hablaba Así que desprecio Por parte de algunos aficionados En ese acto Fieles de Nervión Pero no te pierdas Lo que ha dicho El mítico portero Super Paco Accionista hoy del Sevilla Aprovechando el acto Para darle fuerte A Monchi Hay personas por ahí Que se han tocado Mucho el escudo Y cuando ha llegado uno Y te ha regalado dos cuchillas Afeitas más que Las que te dábamos aquí Ha salido corriendo No hace falta decirlo Todo el mundo sabe Quién es el que necesitaba Afeitarse Está muy claro Ahora mismo Ahora mismo Es una pena Que el equipo Se ha quedado Empantanado Este es Super Paco Que se refiere a Monchi Super Paco El del timón de Roche ¿No? Correcto Sí señor Vamos que Monchi No va a ir este verano Al timón No hay mesa reservada Que conste No creo que vaya El mercado del Betis A la espera De que pasen muchas cosas Pero los nombres Parece que están claros Fran ¿No? Sí Sí Vamos a ver Tiene que esperar Las salidas Pero de momento En cola Y esperando para entrar Marroca Bellerín Algún que otro futbolista Más como Nico González El ex del Valencia Cedido Que pertenece al Barça Hasta que no salga nadie No se va a producir Ninguna llegada Pero la prioridad De Pellegrini Es a Yoce Dos kilos y medio Quiere por cada una De las cuatro temporadas Que va a firmar Se va a quedar en menos Y aunque aparezca Algún mercado exótico Se quiere seguir Quedando vestido del Betis Y así lo ha dicho En la televisión canaria Recalé en un grandísimo equipo Con una gran afición Desde luego que Eso es una de las cosas Que más destacaría Siempre la prioridad Mía ha sido Quedarme en el Betis Otras noticias Recordaréis que el último partido Entre el Español y el Barça Que se jugó en Cornella del Prat Vivió la imagen lamentable Impresentable De la invasión de campo Cuando los jugadores del Barça Estaban celebrando Que se acababan de proclamar Campeones de Liga Tuvieron que salir corriendo Unos incidentes Que Como no podía ser De otra manera Suponen el cierre del campo Del Español Nuria Vilamala Hola Gallego ¿Qué tal? Muy buenas Sí, el comité de competición Pide el cierre del RC de Stadium Durante dos partidos Pero el club Ha hecho un comunicado Contundente Para mostrar su total desacuerdo Con una sanción Dice el Español Que es desproporcionada E injusta El club Empezaría la temporada Sin público Contra el Racing Y el Amor Evieta Pero en el comunicado Ha dejado claro Que agotarán Todas las vías de recurso Que tienen a su disposición Según el Español Se ha aplicado Un criterio inconsistente Y es por eso Que ya ha presentado Un recurso A este cierre del RC de Stadium Durante dos partidos Y ahora queda a la espera De cuál es La decisión definitiva Esperaremos Gracias Nuria Ayer la selección Sub-21 Ya conoció a su rival En los cuartos de final Del Campeonato de Europa Y todos pendientes Del partido Del próximo sábado ¿Cómo está el cuadro Ahora mismo De la Sub-21 española Para volver a ser campeones De Europa Sub-21 César? Pues España Que se va a medir Contra Suiza El partido que se va a jugar El sábado a las 9 Si avanzan los de Santidenia Se cruzarán con Francia O Ucrania Que juegan el domingo También a las 9 En el otro lado del cuadro Se enfrentan Georgia A Israel el sábado a las 6 Se medirán Al ganador del Portugal Inglaterra Que juegan el domingo A las 6 Además Recuerdo gallego Que este europeo También tiene en juego Las plazas Para los Juegos Olímpicos De París en 2024 Si España cede a semifinales Con Francia e Inglaterra O las dos Se asegura la plaza olímpica Pero ojo Porque aún perdiendo España Si pasan estas dos selecciones España podría acceder A los Juegos En un playoff Uno de ellos Héctor González El Tata Martino Que va a entrenar A Messi En el Inter de Miami Eso es El Inter de Miami Ha anunciado Quien será el entrenador De Leo Messi En su nueva andadura En Estados Unidos En la MLS Y va a ser Un viejo conocido Para el argentino Su compatriota El Tata Martino Todos recordarán Aquella época En el FC Barcelona En la temporada 2013-2014 Y esto ha dicho El Tata En su presentación Sobre poder Volver a reencontrarse Con Messi Cuando hablamos Con Leo Ayer hablé Con Sergio Hablamos de venir A tener suceso A competir Y a competir bien Cuando el Tata Estuvo con Leo En el Barcelona Corrió el rumor Que Martino Un día Le dijo a Messi Leo Ya sé que usted En cuanto levante el teléfono Y llame a la directiva Me echan al día siguiente Pero no me lo demuestre Todos los días En el vestuario Luego la declaración Fue desmentida Por ambos protagonistas Y en la Premier Sigue habiendo Fichajes Entre equipos De la competición Como por ejemplo El de Mason Mount Fundamental en el Chelsea Campeón de Europa En 2021 Que está a punto De llegar al Manchester United Sigue la operación Salida en el Chelsea Que está vendiendo Pues a muchos jugadores Para cuadrar sus cuentas Algunos de ellos Ya se han ido De hecho A Arabia Saudia Además en el Arsenal Es de momento El equipo que más rápido Se está moviendo Kai Havers para el ataque Declan Rice Para el centro del campo Faltaba la defensa Y en Holanda Dan por hecho ya El fichaje de Jurrien Timber Central del Ajax De solo 22 años Que podría ser el hombre Que apuntar en la zaga De Mikel Arteta Gracias Héctor Seguimos en Hora 25 Deportes En la SER Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego Vamos a la presentación Del Tour de Francia Hoy Le han preguntado A John Izaguirre Que si Si gana Si gana una etapa Se supone Si gana una etapa No se gana No se gana El Tour de Francia Si gana la primera etapa El próximo Sábado en Bilbao Que por cierto No es una contrarreloja Individual como yo he dicho ¿Qué haría? Y Izaguirre ha dicho esto ¿Qué haría si ganas La etapa del sábado? Te colocas de líder Del Tour de Francia Aquí en Euskadi Me tiro a la ría Es una celebración Magnífica Lo que sea Borja Cuadrado La presentación Ha terminado por cierto Si si Que tal Gallego Buenas tardes Ha terminado ya Y de momento Podemos confirmar Bueno Creo que podemos confirmar Que ningún ciclista Se ha lanzado a la ría De momento Incluido Ión Izaguirre Y bueno Pues con mucha ilusión A pesar de la lluvia Que puede haber deslucido Un poco el espectáculo Pero esta es la región Que más pasión tiene Seguramente en todo el mundo Por el mundo del ciclismo Hemos visto a Pogacar Gritando a Upa Bilbao A Wienkegaard También muy querido El vigente campeón Y vamos a ver Lo que pueden hacer Los españoles Con Mikel Landa Con el joven Carlos Rodríguez Como bazas Y sobre todo Con un Enric Mas Que viene de hacer Una gran vuelta a España La temporada anterior Y que sueña con hacer Algo importante en este Tour Pues venimos a por el Tour Y bueno Ojalá pues Podamos soñar Con estar de amarillo Con alguno de equipo Aquí en País Vasco Ya que tenemos a dos vascos Tendremos que aprovechar La oportunidad Tadei dice que la primera semana Es muy difícil Jumbo dice que la segunda Y la tercera Para ti ¿Cuál va a ser la semana clave? Las tres Yo digo las tres Bueno Borja Pero los favoritos Los nombres Que están en todas las ginielas Los que de verdad Parece que pueden ganar Este Tour de Francia ¿Quiénes son? Hay dos Por encima de todos Que son Tadei Pogacar Doble campeón Y luego está Jonas Vingegaard Que ganó el año pasado Y que es un ciclista Que es verdad Que no estuvo al nivel De Pogacar en la París Niza Pero que sí que Seguramente Pues tenga un equipo Brutal A partir de ahí Pues en un segundo plano Absolutamente todos Está el francista David Godú El ecuatoriano Richard Carapá Un campeón del giro Como es Hindley Lo que puedan hacer los españoles Yo veo una X A día de hoy Entre Landa y Enric Mas Pero sobre todo Dos ciclistas Que a día de hoy Están muy muy por encima De todos los demás Como son Vingegaard Y Pogacar Que entre los dos Suman los tres últimos Tours de Francia Gracias Borja Un abrazo Y este fin de semana También Fórmula 1 Vuelve el gran circo Gran premio de Austria Hoy día de rueda de prensa De los pilotos Para ver si se estaban Más animados Menos animados Más optimistas De cara Al fin de semana Que tiene Recordemos Carrera El sprint El sábado Y cómo ha sido Jesús Balseiro Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas tardes Hoy día importante Porque mañana Es la clasificación Este fin de semana Ya sabes que va muy rápido Con el formato del sprint Fernando Alonso Ha dicho que espera Que las mejoras de Canadá Se consoliden aquí Que Austria sea Un mejor circuito todavía Y Carlos Sainz Que confirma Que tiene mejoras también Un suelo nuevo Hablaba de la posibilidad De hacer un podio Junto con Fernando Este año De que haya dos españoles En el mismo podio Le escuchamos Fernando sube al podio Todas las semanas Así que la culpa Es mía Espero que más pronto Que tarde Pueda unirme En alguno de esos podios Y celebremos juntos Que sería algo bueno Para España Y para nosotros Siempre hemos sido Buenos amigos Y hemos tenido Mucho respeto Por el otro Sí Dos Red Bull fuera Y lo podríamos conseguir antes Bueno pues vamos a ver Cómo va todo Y cómo se presenta Esa carrera Al sprint Del sábado Que en la última Hubo bastante polémica Y Esta tarde En un partido En Mallorca En un torneo Que se está celebrando En Mallorca Se ha despedido Como os contábamos Al principio del programa Feliciano López Un Feliciano Que había ganado Los dos partidos anteriores Y que Bueno pues Ha intentado llegar Lo más lejos posible Pero no ha podido ser Damián García Hola Muy buenas Gallego Así es 41 años Más de 500 victorias 7 títulos ATP Un servicio Como pocos tienen El español Se ha despidido Tras caer Ante el alemán Hatzmann Por 6-2 y 6-4 En los cuartos de final Del Open 250 De Mallorca Tras el partido Discurso de Feliciano Junto a su pareja E hijo Vídeo emotivo De Rafael Nadal Y ya en rueda de prensa El tenista ha dicho esto Sobre lo que ha pensado Al finalizar el choque No me podía creer Que ya nunca más iba a jugar Un partido profesional Porque son 20 años Haciendo lo mismo A pesar de que me he preparado Para ello Y que estuviera planificado El cómo iba a ser Cuándo Todo eso me ha ayudado mucho También Creo que Un jugador O un atleta Cuando tiene que retirarse De manera repentina Es muy diferente A lo que yo he hecho Y me siento muy afortunado De que haya podido ser así 26 años de carrera Miguel Ángel Zuberrain ¿Qué quieres decir De lo que ha sido La carrera de Feliciano? Hola Jesús Muy buenas Pues mira hombre Hay que decir Que ha sido una carrera Muy larga Muy provechosa para él Podría haber hecho Quizá más cosas Pero Bueno Cada uno tiene Marcada su vida Y la verdad es que 79 grandes Lan consecutivos No los hace cualquiera Quizá yo sí Pero los demás no Así que Pero yo creo que está muy bien Su unión con la Copa de Ibis También ha sido importante Porque ha conseguido Buenos títulos Muy buena Más del plata No lo podemos olvidar También es cierto Que los argentinos Se pegaron entre ellos Pero los nuestros Aprovecharon muy bien El momento Para ganar una Copa de Ibis Con Verdasco Y Feliciano En ausencia de Nadal También en En La República Checa Ganaron otra Ganándole a Verdić Y ganando el doble A Stepanek Verdić Y luego estuvo muy bonita La de Sevilla En la que ellos jugaron El doble Verdasco Y Feliciano Aunque luego Los individuales Nadal y Ferrer Lieron la cara Para salir victoriosos Así que Yo creo que una gran unión Con la Copa de Ibis También Se va del tenis profesional Pero se va como jugador Porque se va a quedar Dirigiendo el La Mutua de Madrid Y dirigiendo Las finales de la Copa de Ibis Así que Va a estar ahí unido Y yo creo que Va a seguir unido Al mundo del tenis También quiero decir Que ha ganado Casi 19 millones de euros No, no, no Mal lo ha ido No, no lo ha ido Eso en premios Porque aparte Habrá que sumar otras cosas Por tanto Que sea un tío feliz Yo me alegro mucho por él La verdad es que Me parece estupendo Que haya muchos como él Que aparezcan más Y Enhorabuena para la peli La última Chimo Barmano El Valencia Va a jugar la Euroliga Sí, repite No por méritos deportivos Pero va a volver a estar En la Euroliga Aprovechando una invitación Ya que El Gran Canaria Que ganó la Eurocup Ha renunciado a jugarla Una Eurocup O sea, una Euroliga Que va a tener cambio De formato este año Ya no van a ser Después de 34 jornadas Ocho equipos Los que jueguen Los cuartos de final Los ocho primeros Sino que habrá un play-in Entre el séptimo Y el octavo El ganador Pasará directamente Y entre el noveno Y el décimo El que gane Se enfrentará Al perdedor Del séptimo octavo Así que habrá Dos plazas más Y se lo disputarán Entre diez equipos Y más partidos Pero en la Euroliga Es que no termina Y eso Nos vamos A las once y media El larguero Con Manu Carreño Mañana a las ocho y media Hora 25 Deportes Un saludo de Gallego Gracias por escuchar Adiós Suscríbete Ahora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las ocho y media De la tarde Cadena SER La radio